¿De dónde me vienen las ganas de castigar a mi hermano? En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías hacerlo si pudieses encontrarlo. No obstante, ese deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, pues es un deseo aterrador y, por lo tanto, temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarle es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo.